Bien amigos, aquí estamos ya en lo que es el formulario de registro de BoxSafe. Te comento que es necesario el código de la persona que te está invitando para poder registrarte en esta página. El cual tienes que poner aquí en donde dice Enter Refrear Code, el código de tu patrocinador. Yo te voy a dejar el mío. Aquí tengo listo ya lo que es mi billetera de Metamax. En la descripción del video te dejo un enlace para que veas cómo utilizar Metamax. Aquí tengo 0.35, recuerda que la inversión es de 0.3. Yo estoy considerando estos 5 para lo que son las comisiones. Ahorita vamos a ver cuánto se lleva de comisiones. Entonces es importante que tengas lista tu billetera ya con los Ethereum cargados. Bien, pues vamos a hacer el registro amigos en este momento completamente en vivo. Te voy a dejar mi código de referencia que tienes que poner aquí. Aquí es el 420, número 420 para que uses como referencia para tu registro. Y vamos a darle en Signap. Aquí me está pidiendo autorización. Mira, me dice que BoxSafe desea unirse a lo que es mi cartera de Metamax. Vamos a darle en conectar. Ahí está leyendo. Me dice que me está cobrando pues lo que es 0.1, lo que es la plataforma. Vamos a darle confirmar. Si te fijas dice que está transacción pendiente de confirmación. Vamos a esperar un momento. Bien amigos, ya se confirmó. Te comento que tardó alrededor de unos 10 minutos en confirmar la cuenta. No te asustes si ves que tarda pues un tiempecito. No es normal en la red de Ethereum que tarda pues alrededor de 5 o 10 minutos en confirmarse las transacciones. Vamos a verificar. Mira, aquí puedes ver que dice que confirmado. Me descontó 0.1. Y aquí en lo que es EtherScan la transacción aparece también confirmada. Y me cobró 0.76. Este es el cobro por haber hecho la transacción. Bien, pues vamos a seguir con el proceso amigos. Vamos a darle aquí, mira, en SiteIn. Vamos a poner nuestra dirección de Ethereum. Se supone que ya estamos registrados con el proceso del pago de 0.1. Vamos ahora a loguearnos. Para eso voy a ir a mi cartera y voy a copiar lo que es mi dirección de Ethereum. Esa va a ser la dirección con la que tienes que iniciar sesión. Ahí está copiada. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a darle en SiteIn. Y aquí estamos amigos ya en lo que es BoxSafe. Está, pues aquí está todo. Mira, aquí están los Pools. El 1 que cuesta 0.2 Ethereum. El 2, el 3, como te los expliqué. Hasta el número 10. Esto es todo en automático amigos. Hay que comprar obviamente el 1 que cuesta 0.2. Vamos a hacerlo en este momento de una vez. Mira, vamos a darle aquí donde dice Enter. Y me pide autorización nuevamente para hacer el cobro de ahora 0.2. Mira, vamos a darle confirmar. Y bueno, ahora dice Track. Vamos a ver lo que es MetaMask. Y bueno, está en pendiente amigos. Lo mismo que pasó con el registro. Vamos a ver cuánto tarda en hacer la compra de este Box 1. Que me está cruzando 0.2 Ethereum. Bien amigos, ahí está. Mira, ya se confirmó. Dice confirmado. Te comento que dos veces me salió un fallo. Mira, las dos primeras veces. Me dijo fallo. Volví a entrar, actualicé la página. Y hice el proceso nuevamente. Lo volví a hacer y me volvió a salir fallo. Y bueno, me volvió a fallar. A la tercera vez, actualicé la página. Le volví a dar aquí en Enter. Y ya confirmó por si te pasa amigo. La primera. Intenta una segunda, una tercera vez. Hay mucha gente que se está registrando en este momento. Recuerda que yo soy el número 420. Vamos a actualizar. Mira la página. Y como puedes ver, ya tengo activo el Box 1. Ahí está. Hay que esperar. Dice que para que este Box se llene y avance al número 2 en automático completamente. Pues hay que esperar a que personas más también se registren y también compren el Box 1. Así como lo acabo de hacer, ¿no? Entonces amigo, pues hay que esperar a que la gente vaya conociendo este sistema, esta plataforma. Y vean el potencial que tiene para que se vayan ingresando. Y en automático nosotros ir subiendo de niveles. Que se compre el nivel 2, el nivel 3. Así hasta llegar al 10. Y luego volver a iniciar, ¿no? Aquí está el enlace de referido, el enlace de referencia. Ese que te voy a dejar aquí en la descripción. Soy el número 420. Como te digo, acaba de iniciar y somos de los primeros. Y aquí pues los autopool, ¿verdad? Entonces amigos, pues no me queda más que invitarlos a que aprovechen. Espero que vean el potencial que tiene todo esto. De verdad amigos, aprovechenlo. Ya vieron, ya les expliqué todo el funcionamiento de cómo es. En la billetera me quedó 0.3. Así es de que me gastó un poquito más de 2 aquí. Así es que con 0.3 es más que suficiente pues para que hagas. Yo puse 0.35 por aquello de las comisiones. Pero fueron pocas realmente lo que me cobró de comisión. Así es de que es importante que consideres pues tener aquí un poquito más, ¿no? Yo tenía como 10 dólares más de lo que costaba la inversión de los 0.3. Amigos, les deseo todo lo mejor. Aprovechenlo. Vamos a la segura con esto. Gracias y nos vemos pronto.